Kevin Larrea Ya le pega la pelota a Larrea Muy larga parece para González Y señor, para reponer el mono Pereira Acá está el gol Bueno, arranca un lateral Cosa que preocupa de sobremanera a los entrenadores que reciben este tipo de goles Después Borbas hace una muy buena tarea aguantando la pelota La pone en medio Centro de Borbas, gol Gol, Ocampo, Ocampo Gol De River, Ocampo Matías Ocampo lo da vuelta al darcerero A los 39 del primer tiempo Otra asistencia de Borbas River 2, Cerrito 1 Y había sido de los jugadores más completos del primer tiempo De los que más había querido en River Pero además, más allá de querer Había sido de los que más había desequilibrado Permanentemente buscando los lugares en donde incomodar Borbas que se transforma en uno de los jugadores del primer tiempo Dos asistencias para dos goles Más allá de que el anterior fue en contra Acá otra vez desde la derecha Pone la pelota al medio Acá sí define claramente Ocampo Y la pone fuera del alcance Lejos del alcance del arquero Para dar vuelta al trámite Para dar vuelta al partido Poner el 2 a 1 en el cierre del primer tiempo Quinto gol de River El primero del ex hombre defensor Que no marcaba desde junio Del año pasado En la victoria de la Viola 4 a 0 frente a Central 6 goles Lo que recibió Cerrito En este torneo apertura